mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí de regreso a nuestra bodega favorita que es berlinton ya andamos aquí en las bolsas y hay algunas muy bonitas como este show con cierre al centro dos compartimentos a los lados color negro de la marca calvin que sale a 70 dólares este bien incluido con el tarjetero ahí tienen las pañaleras de la marca que ya las conocemos aquí y una de 55 dólares este es así cierre el centro mi compartimento cada lado correa ancha y tiene también monedito miren es así está bonita verdad ay dios mío está calentísimo el día de hoy miren otra de que hay cierran la parte de arriba esto sale al bajo precio de 50 dólares así yo también y creo que aquí tiene una lejita que es crossbody en 40 dólares cierran la parte de arriba y su correa es así igual bien hermosa otra calvin un compartimento a los lados y cierra el centro que es así la parte del frente sale a 70 dólares esa hermosura otra chichi en white y en estos bellos colores correa ancha monedita monedita 45 dólares 45 dólares lo que nos están pidiendo por ella y miren esta guía creo que se las enseñe el otro día viene con esta incluida es así y sale a 43 dólares y en una en un color gris y aquí en white 40 dólares por ella corre angosta y a ver el resto de las bolsitas de precio regular hay mucha que ya conocemos como no lo pasamos todo el tiempo en las tiendas mis amigas ya casi conocemos toda la mercancía verdad miren esta bebé cierra en la parte de arriba de 25 dólares en este bello color rosa así los timaren rosa y no me digan que les muestro mucho rosa porque vamos pasando por aquí 27 dólares por ahí está esa es la guía que también ya la conocemos miren las mochilos tortotas esta es una jordan 40 dólares es lo que están pidiendo por ella es así cierra aquí dos compartimentos aquí en la parte de arriba este que le está muy bien una botella de agua esta hermosa andamos en el color anaranjado que mis amigas se vendió se acuerdan que les había dicho que había muchísimo anaranjado se ha vendido poco a poquito y es en color navy blue 43 dólares por ella cierran la parte de arriba y aquí tienen otras timaren en este hermoso color igual me imagino que va a ser más o menos de el mismo precio aquí lo tiene 30 dólares por eso con blanco y azul así está muy hermosa estos días ya las conocemos a mi hija en 20 dólares pues ya que andamos aquí cerquitos de los zapatos vamos a revisarlos de una vez a ver qué encontramos miren marca que es son así estas son en tamaño 6 y salen a 19.99 zapatito todo blanco marca que es tamaño 9 20 dólares por estos y que tienen otros blancos este es material regular son marca libais estos están buenos para enfermeras 15 dólares por esos y miren cuánto brillo en 17 dólares y la marca es talia zodí para andar en casita acá tienen otras de esas unos rebajados de la marca tiki en white eran de 35 y los tienen por 17 29 son así en tamaño 6 chancelitas de la marca josephus y tatuar estas creo que no tienen el precio estos se me figuran como que van a ser fans si lo son y salen a 35 dólares en el mismo tamaño 6 a ver estos son diferentes son maclums y están ya rebajados de 10 a 7 dólares y también en cremita hay no son camis me confundí miren son esta marca salen a 15 dólares disculpe señor tome cuando confundiendo otra mercancía que no es de estos también marca 10 y así son iguales como unos que miramos el otro día 30 dólares por ellos y son en 5 y medio y luego aquí ya rebajaron estos que eran de 33 los tienen por 23 tamaño 5 también para consultó de la marca 20 muro 17 dólares están muy bellos y unos en color cremita 6 y medio de la marca 10 por 25 estos anaranjados son marca mía me gustó el color en 15 dólares ponen aquí están estos ya rebajados que raro esto no estaba no ya ven como hay exactamente la misma mercancía pero una ya rebajó el otro no estos eran de 25 los tienen por 20 mismo tamaño en estos caminja figure están hermosos son en 6 y medio y salen a 28 dólares me encanta la ths y y otros maringos muy brillositos 18 dólares por estos en tamaño 7 unos juzzi de 10 ya los tienen a 8 hay pero con esta calor nos sobrecalentamos y nos ponemos esos miren ahí tienen más rebajas eran de 25 y los tienen por 20 ya en tamaño 7 estos son todos blancos y parece que todos esos rebajaron todos los 10 blanco con dorado 9 dólares porque alguien en tamaño 7 lo que tienen otros que son 10 en tamaño 7 por 33 dólares y en tamaño 7 15 dólares por estos y esto se me figura que van a estar muy cómodos son tamaño 7 y están rebajados de 15 a 12 dólares si se sienten cómodos super chanqui cultos hitos de la marca skinnare y para dónde va el zapato y en tamaño 8 salen a 40 dólares como ven mis amigas están pesados estos en tamaño 6 de 30 dólares son así tienen poquita plataforma están muy hermosos en la sección de cepillos tienen estos que son para niñita les digo que estos desenredan el cabello muy fácilmente 5 dólares por este es pequeño miren de laura ashley en 5 dólares también un cepillo de bambú en 5 dólares este para una de nosotras este ya es un cepillo grande y sale a 5 dólares y ahí tienen muchísimo cepillo más y luego tienen un set también son wet brush miren viene todo esto incluido y son de 10 dólares dos cepillos y todas esas maripositas si costea ese diodema de la marca yes 6 dólares por esta más mariposas de katherine malandrino en 6 dólares misma marca 5 dólares de natasha en 6 dólares todas esas me gustan todas esas me gustan están hermosas un moño tote en 5 dólares les digo mis amigas que aquí todos los días hay algo lindo carter pañaleros en 6 dólares sabe cómo llegamos a la sección de niño pero pues ya que andamos aquí hay que mirar calcetines para bebito 8 dólares y son 6 miren de la marca name west estos son para bebé 5 dólares y son 8 pares y miren los huarachitos de la marca náutica salen a 7 dólares y son tamaño 2 están bien hermosos los nike en 8 dólares y también estos están bien bellos en tamaño 3 para bebecita 7 dólares que hermosa las cositas de bebé miren de mini mouse en sólo 7 dólares calcetines para niñita hay los moñitos nike también bien hermosos 4 dólares por 3 moños carter de 0 a 3 meses por 7 dólares y aquí tienen otros de mini que están bien hermosos también estos salen a 7 dólares son así y luego tienen los de miki bien bellos también me gustan más los de mini están más curiositos 7 dólares por ellos mucho moño como pueden ver bolsas para regalo qué es esto 25 dólares es como un columpio verdad sí creo que sí y este este sí creo que sí es como un bouncer 20 dólares por él súper barato en ropita para bebito 12 meses 13 dólares por este de la marca nike y miren un robe en 5 dólares pañalero marca levi's de 6 meses 3 por 6 dólares y estos salen a 13 dólares es así son de 3 a 6 meses carter el set para niñito en 6 dólares este viene con el pantaloncito incluido y aquí tienen otro nike de 24 meses en 13 dólares tienen otro de 9 meses el set de nike 20 dólares por él tiene 3 piezas el suéter la camisa y el pantaloncito está muy bien por ese precio súper creo que ahí tienen otros nike pero este es como un onesie nada más en 13 dólares es así y 13 también tal vez esto es lo mismo sí luego llegamos a la sección de bebita 8 por este de 3 meses un nike también 13 por él y este es de 24 meses de 9 a 12 meses 7 dólares por 3 pantaloncitos son así de la parte de abajo casi no hay de marca el día de hoy 13 dólares por ese 20 por el adidas y miren el set en rosa de 15 dólares es así todos están bien bellos ay los vestiditos que preciosuras parece que todos son de 15 dólares ese me gusta más parece que también aquí hubo rebajas en los calcetines de mujer estos eran de 6 y los tienen por 4.59 marca Kenzie creo que estos están todavía 8 dólares Ralph Lauren en 10 adidas pero creo que estos son de niño ¿no? o no son de mujer son largos salen a 10 dólares Calvin's 10 dólares por estos y son 6 pares ahí tienen otros rebajados de la marca Puma eran de 8 y los tienen por 5.59 True Religion estos son un poco largos en 10 dólares pero estos son 20 pares bastante mis amigas creo que aquí las voy a dejar este video no va a ser muy largo salió un poquito tarde de la casa el día de hoy pero ya saben de repente les hago sus videitos largos y de repente no 8 dólares por este miren otro rebajado a 5.59 filas estos están largos y bien bonitos en 6 dólares y parece que son 10 pares y llegué a las chanclas vean eso nada más cuántas chanclas y también tienen rebajas 17 lo tienen por 13.59 13.59 13.59 todas 10.39 oh está bien mis amigas nada más que recuerden que las Puma si tienen esponjita en la parte de adentro pero con esos precios mis amigas esponja sin esponja están perfectas bueno que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós nos vemos en los'tores nos vemos en los próximos